qué tal amigos otro vídeo más este por ahí mira unos vídeos que dicen que la nieve que está cayendo es una nieve del gobierno bueno vamos a descubrirlo juntos ok acabo de recoger nieve en mi casa y vamos a meterla al microwave ok no voy a cortar mi vídeo para que realmente seamos testigos un minuto ok mientras pasa el minuto vamos a hacer el otro de que también con un encendedor en este caso yo no tengo un encendedor que está la bola de nieve yo tengo un encendedor sote disculpen que no tengo lo más pequeño y yo creo que si se deshace y tiene un color negro como otros vídeos no sé que parte del mundo vivan esas personas o menos pero si está deshaciendo no sé en qué parte del mundo vivan esas personas me quieren engañar y la que metimos al más rubé pues estaba estaba llena se redujo y si se alcanza a ver cómo las gotas de agua que alrededor del frasco bueno le voy a dar otro minuto más bueno disculpen que corte el vídeo pero bueno metí nuevamente la nieve al microbeamble por otro minuto más vamos a ver al parecer se mira como que así se está derritiendo está se convirtió totalmente en agua son pues no sé el challenge el reto los dedos que me ha mirado sorry pero nos mintieron cuídense ya saben thank you bye ahí y